No, 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 no Assalamualaikum guys Adeknawla mau Unboxing Ayo dibuka dulu Gak bisa Bisa dong Tarik ininya dulu Oke Oke Di dalamnya ada apa aja dek Apa itu Oh ada jelinya Ada cetakan Ada cetakan bintangnya Wuh cetakannya banyak Itu apanya Itu jelinya Apa Itu garamnya Banyak Jelik Ini 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 Cetakannya ada apa aja Banyak Banyak Nah Cuka Mana Ada apa itu Cuka Ini Ini Fijak anjing Ini Fijak anjing Ini apa ini Warnas y 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 Nangkep jellinya Garamnya Penakarnya Dan ini kuasnya Oke, mari kita mulai Kita ambil dulu ya Airnya ya Udah Oke, ini petunjuk pemakaiannya Teman-teman Jadi Kita bikin dulu Masukin dulu, ini air udah diambil Naulah Jadi Jadi Ini Dimasukin garam dulu Terus Kita aduk-aduk pakai kuas Dicetakannya dikasih air Dikasih jeli Cetakannya dimasukin air Terus lepas Oke, kita coba Bismillah Dikasih jelur Dikasih jelur ¡Suscríbete! ¡Ya, masih gagal percobaan pertama! Pake jaring dong Terlalu tipis kayaknya nih teman-teman Aduh, jelinya gagal Jelinya gagal percobaan pertama Taruh sini Oke, kita mau coba Kayaknya garamnya kurang deh Kita tambah garam dulu Tambah garamnya Aduk, aduk, aduk Dan jelinya gak bisa terlalu tipis Seperti ini teman-teman Aduh, aduk Jadi gagal Aduh, aduk, aduk Aduh, aduk, aduk Aduh, aduk Aduk, 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 ad A ver la leche y a la leche La leche máscula Okay Ok. Banyak-banyak, ¿no? ¿No? ¿Sampai setinggi itunya? Ok, ya está. Tras la un hija. Ok. Tengah-tengahnya ungu. Ok. Ok, ya está. En la parte de las las. Vamos a ponerlo dentro de agua. En la parte de la agua. Cici, 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 cici. ¡Aduk, aduk! ¡Berasil! ¡Berasil! ¡Ya, ya, ya está bien. ¡Berasil, teman-teman! ¡Jelina! en esta casa de bien en la casa de allá de delinde yieta yuió y yaiu yuiu lo que apalagi okey del fin cloutonIDA la 2 ya sea del finonabillor ya yuiu ya belum Ok, ¿lo lo puedo hacer? Seguro. 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 Compar-compar. No puedo. No puedo. No puedo verlo. Compar eso. Ya, cipi-cipi ya, cipi-cipi ya, biru aja romba-rombanya. Oh, gitu. ¿Dó? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adek, jangan lupa. Dadah, love you. Tunggu next video kita ya teman-teman. Assalamualaikum.